Bueno, este... Quiero que somos una banda de tres hermanos Mientras acabo Pero tomamos la decisión de, para esta fecha Invitar a Juanvi, un amigo reciente que hicimos Que le dijimos, che Juanvi, este... Querés incorporarte para la fecha de Teatro San Marí Y se incorporó inmediatamente, aprendió todas las canciones, estudió todo Nos prestó instrumentos ¡Todo! Así que le daremos un fuerte aplauso ¡Vamos! ¡Vamos! Y mirá la micro, mirá la vista Bueno, les prometemos el caos ¡Vamos! ¡Vamos! Sin caminar Yo te paso a buscar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!